...el cuadro de locales de cuatro grupos. Se decidió terminar la teoría Pérez Cuartal, se procede a la teoría de la fútbol, la teoría de Pisa Solito. Señores, se estuvo avisando durante más de dos semanas que los participantes debían estar a las dos y media de la tarde en el local. Así no les toque participar primero, debían estar a las dos y media de la tarde. Por favor, dos minutos más y se cierra el periodo de registro. Por favor, dos minutos más y se cierra el periodo de registro. A los chicos que recién están llegando y van a participar, haced el favor de sacar al lado izquierdo del escenario donde a su pueblo lo va a registrar. Vamos Nutria Power, dice. En el contrario podrán participar en el torneo. Bueno chicos, aquí está el agorio, ¿no? En el tiempo es que hay problemas, por favor. La seriedad al lado derecho, al izquierdo, está bien señalizado. Por favor, no curuyamos los pasadizos. Es muy importante que nada de pasadizo tiene, sea personal de seguridad que tiene orden de redigar a la persona que cause algún problema fuera del local. Así que evitemos problemas y en el caso que está aquí el tamaño sea el estado correcto. Lo importante es que la seguridad es que está correcta. está hablando de chino, chino, está hablando Luis ¿de acuerdo con el chino de allá de truquillo? realmente les recordamos chicos, los chicos que van a participar en el torneo deben acercarse a la pista de registro para ser deportivos de lo contrario no podrán participar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ha venido, Miki lloraba esa patria yo también, son cuatro, ¿dónde está? ¡Oye! Los participantes El Sánchez de Sol Revolucion Liceo Cruz de ICTAPE Sanasales de ICTAPE Y Sanasales de ICTAPE Sanasales de ICTAPE Ya está Ya viene, ya está acá Ya está en Rosario Media Plaza